Hola, ¿qué tal? Te saluda Antonio y estoy aquí en un trocito de mi jardín con mis árboles, estoy trabajando en el taller y ahora me ha venido a la cabeza a hacer este vídeo, la cámara siempre está preparada y te quería comentar lo que me encuentro con mucha gente que me consulta y me dice, no tengo dinero. Bueno, amigo, ser emprendedor es algo que es un poco duro, entonces si tú no sabes cómo conseguir los 30 dólares para entrar en Guasanga, clica aquí y sabrás de que te hablo, está funcionando muy bien, pues la verdad, no dudo mucho que pueda ser emprendedor. Lo primero que tienes que tener en tu cabeza es la idea de cómo conseguir el dinero para poder activarte. Yo tampoco tenía dinero, te lo aseguro, la situación aquí en España es muy mala, no tenía ni sabía de dónde sacarlo, pero me convenció tanto el equipo Guasanga Team y el producto Guasanga que bueno, mal vendí cosas, hice algunos trabajos muy baratos y duros y en poco tiempo conseguí todo el dinero para activar todos los productos. Soy emprendedor, toda la vida he trabajado para mí y entonces sé que activar los productos en una compañía es lo que menos vale, lo que sí vale de verdad es luego el esfuerzo que tendrás que hacer. O sea, si no eres capaz para conseguir el dinero para activarte en la compañía, te será muy difícil emprender esta aventura de negocios en las redes. Desde aquí te mando un fuerte abrazo, acuérdate de que en este enlace puedes ser parte de nuestro equipo y aprenderás un sistema duplicable que está funcionando al 100% y consíguelo. Te aseguro que cuando uno pasa hambre, la cabeza busca ideas y búscalas. A lo mejor tienes que ir a hacer algún trabajo barato, a lo mejor tienes que venderte algunas cosas, pero lo conseguirás.